Volar mi amor, volar contigo, volar mi amor, todos mis sentidos Ya no puedo vivir sin mirarte, ya no puedo vivir sin tu amor Te metiste al fondo de mi alma, me robaste a mi corazón Tu sonrisa, tu cara y tu pelo, y tu cuerpo me hace soñar Y yo siento volar hasta el cielo, si te tengo y te puedo besar Volar mi amor, volar contigo, volar mi amor Todos mis sentidos Volar mi amor, volar contigo, tu eres la razón de mi vida Mi mayor motivo Música Eres luz que ilumina mi suerte, tu mi fuente de dicha y placer Y por eso yo vuelo contigo, cada vez que te puedo tener Tu sonrisa, tu cara y tu pelo, y tu cuerpo me hace soñar Y yo siento volar hasta el cielo, si te tengo y te puedo besar Volar mi amor, volar contigo, volar mi amor Volar mi amor, todos mis sentidos Volar mi amor, volar contigo, tu eres la razón de mi vida Volar mi mayor motivo Volar mi amor, volar contigo, 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 vol